¡Bien! ¡Bien, Ale! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Súper! ¡No! ¡No, no sabía! ¡No! ¡No sabía! ¡No! ¡No! ¡Mamé! ¡Quítate! ¡Súper! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Québra todo vale todo? ¡Unos listos- Una. ¡Arriba dale! ¡Gol! 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 ¡Entra Santi! ¡No, solo! ¡Uno! ¡Eres! ¡Eso no fue! ¡Se me pone gehabt dañuda! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eguro para atrás! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Carrate! ¡Escampá! ¡Es presión! ¡Adiós, muchachos! ¡Añadarte! ¡Dale, pase! ¡No te pasa, no te pasa! ¡Nibertad! 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 ¡No suéste! ¡Aribe! ¡Arriba! ¡No sale! ¡No suéste! ¡Gracias! 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 ¡Ay, lo mató! Se va, se va. 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 Se va, se va.